Buenas tardes, damos inicio a nuestro jueves de academia, a nuestra aula virtual, un tema interesante que es cirugía metabólica y bariátrica en tiempo de COVID. Tenemos invitados internacional al doctor Ricardo Coen, al doctor Luis Aranguren, que es aquí del patio, y al doctor Carlos Aranguren, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Venezuela. Se habla de que la cirugía de la obesidad es una pandemia, diríamos una pandemia dentro de otra pandemia. Es la pandemia del siglo XXI. Existen muchas, escritos de las diferentes sociedades, hablando sobre que esta cirugía se debería omitir o no se debería realizar en estos tiempos, en momentos de crisis con el COVID. Sin embargo, aquí tenemos a dos expertos en la materia que nos ayudarán a delucidar estos temas y espero que sea de su total agrado. Para hacer el presentador, moderador y que llevará las preguntas, el doctor Carlos Aranguren, él se encuentra en el puerto Cordaza. Así que le doy el pase ahora al doctor Carlos Aranguren. Buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Doctor Parraga, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los asistentes. Nosotros desde el seno de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica aplaudimos y siempre aplaudiremos el crecimiento académico y el crecimiento profesional. Aplaudimos mucho estas iniciativas de instituciones que aún en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de no reunión, buscamos todas las medidas para continuar con la actividad docente. Entonces, de verdad lo felicito y muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el doctor Luis Aranguren. El doctor Luis Aranguren es un miembro de nuestra sociedad, es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, es médico egresado de la Universidad Carabobo, cirujano general de la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera, CHET, fundador y jefe del servicio de cirugía bariátrica y metabólica y mínimamente invasiva de la CHET también, es fundador y jefe del posgrado de cirugía bariátrica y metabólica de la CHET, es profesor ordinario de cirugía 1 de la Universidad Carabobo, fundador y CEO de Vence la Obesidad y funda bariátrica, es miembro de nuestra sociedad venezolana de cirugía bariátrica y metabólica, miembro titular y es cirujano certificado en Venezuela por la sociedad venezolana de cirugía bariátrica y metabólica, es miembro de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, IPSO, y de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Entonces, Luis, bienvenido, muchas gracias por tu asistencia y vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos por la invitación a Dynamics, por permitirme este espacio el día de hoy, a la gente de la clínica docente de Los Árabes, el doctor Rafael Párraga, Carlos, gracias por tu presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cirugía bariátrica en tiempos de pandemia. Hay muchas personas que están acá con nosotros que están comenzando en el mundo de la cirugía, están comenzando a ver lo que es la cirugía bariátrica. Entonces, vamos a hablar inicialmente un poco sobre en qué consiste esa cirugía. Ya Carlos hizo la presentación, muchísimas gracias. Saber que la OMS, desde el año 1975, se ha ido enfocando en el tema de la obesidad, ya que se ha ido, con el pasado de los años, aumentando muy significativamente lo que es la cantidad de pacientes obesos. Para el año de 1989, ya la Organización Mundial de la Salud tenía la obesidad dentro del reingredón de enfermedad, ya la catalogaban como una enfermedad. En el año 2016, se hablaba que más de 1.900 millones de adultos, los mayores de 18 años, tenían problemas de peso, de los cuales 650 millones ya eran obesos. Entonces, eso ha ido incrementando, sobre todo a nivel infantil, a nivel de grupos familiares enteros. Y se habla hoy en día de que la obesidad indirectamente es una de las principales causas de muerte. Más de 2.800.000 muertes al año ocurren por patologías conectadas directamente a la obesidad. Hablar de cirugía bariátrica, o para saber en los términos de etimología de esa palabra, viene la palabra vice, que significa pesado, y atricos, el tratamiento. O sea, hablar de cirugía bariátrica, es decir, la cirugía para el tratamiento del peso. Hay un concepto errado de lo que es la cirugía bariátrica, buscándola desde el punto de vista estético. Sin embargo, en Venezuela, desde el año 2014, en una reunión de la Cámara Aseguradora, ya las compañías aseguradoras entendieron de que esto no es un procedimiento estético, algo que ha venido peleando nuestras sociedades de su función y en sus inicios. Entonces, ya es hora de entender que el concepto de ese errado de gordo sano no existe. Una persona obesa, una persona con un peso mayor al peso ideal, es una persona enferma. La cirugía la hacemos por la paroscopia, es una cirugía que hoy en día el 95% o más del 95% de los casos se hace por este mecanismo de exceso. Países como Brasil se considera casi un crimen, pueden más adelante que nos corrija eso, pero prácticamente hacer una cirugía bariátrica por vía abierta o a cielo abierto, es considerado un pecado. El acceso es más fácil o los tiempos quirúrgicos son mucho mejores, la recuperación es mucho más rápida al hacerlo por la hora de esta paroscópica. La tecnología nos ha permitido cada vez hacer menos acceso, como vemos ahí en esa imagen, podemos hacer una cirugía bariátrica por tres portales, incluso se han hecho, desde hace muchos años, accesos únicos para la cirugía bariátrica, se han hecho mangas gástricos asistidos. Entonces la tecnología cada vez ha ido permitiendo que esta cirugía se llegue a cabo. La cirugía más practicada a nivel mundial es el pepagástrico, una cirugía donde, como les dije, se hace un abordaje laparoscópico. Una vez que entramos dentro de la caída peritoneal, hacemos una división del estómago, vamos a dividirlo en dos porciones, un estómago muy pequeño, llamado pouch o reservorio gástrico, y un estómago que me queda ahí aislado, que es el segmento más grande, para producir jugos gástricos. De donde comienza el intestino, hablando de pepagastar, uno cuenta aproximadamente 150, perdón, 50 centímetros, hacemos una enterotomía, hacemos una división del intestino, el segmento de estal, lo hacemos un gastroenteronastomosis, y luego midiendo ese gastroenteronastomosis, un metro cincuenta aproximadamente, hacemos un enteroenteronastomosis en ya de rux. Ahí la persona en este caso va a comer menos, su capacidad va a estar reducida, la capacidad absorptiva también es una cirugía de tipo mixta, porque disminuye la capacidad de alimento y la capacidad absorptiva del intestino. Entonces, es uno de los procedimientos más utilizados a nivel mundial, y el que mucha respuesta ha dado muchísimo beneficio a muchos pacientes. Desde el punto de vista metabólico, es una de las cirugías que también ha logrado demostrar efectos sobre enfermedades como diabetes y dilipidemia. La otra cirugía que es más utilizada es la manga gástrica, o leslipidia, es una cirugía donde su nombre dice gastrectomía vertical, en el eje vertical del estómago se corta el mismo, y al igual que el bypass gástrico tiene un acceso laparocópico, lo que vamos a hacer en este caso es si nuestro estómago tiene una capacidad volumétrica entre 800 a 1500 cc, incluso hay estómagos que hemos logrado calcular un volumen de 2 litros, vamos a dejar un estómago de 300 cc, haciendo una recepción, una gastrectomía, quitando la parte del fondo gástrico, quitamos la mayor cantidad de células productoras de herilina, que es la hormona del hambre, entonces hay unos cambios físicos y metabólicos que va a tener la persona, lo cual le va a permitir también cierto efecto metabólico. Ya hoy en día se habla de remisión de diálogo, en algunos casos que se le hace manga gástrica, por el aumento de las LP1, no tanto o no tan significativo como en el caso del bypass gástrico, pero ya hay varios estudios serios hablándonos de esto. Conocer un poquito de la historia de la cirugía bariátrica, otras cirugías que eran restrictivas, como la gastroplástica vertical, el balón intragástrico, que no es considerado una cirugía, sin embargo fue un procedimiento muy utilizado, dio muchas complicaciones, pacientes donde hicimos esta imagen a la derecha de sus pantallas, un balón posicionado allí podía defender un poco más el que había enclavado en el antro, y simplemente tener dos semanas de colocado, había que retirarlo o romper el balón. Entonces, son procedimientos igual que la banda gástrica, hay muchas complicaciones y hoy en día se recomiendan muy poco. La aplicatura gástrica, un procedimiento que ha hecho sus curvas o ha tenido sus auges en el paso del tiempo, en el año 2011 se presentaba en el Congreso Mundial en Hamburgo, diciendo que los resultados no eran muy buenos, hubo un desclive de este procedimiento, sin embargo en los últimos dos años ha aumentado nuevamente la aparición de esta cirugía, una cirugía que tiene sus riesgos, debe ser seleccionado al paciente. Nosotros en el grupo no recomendamos hacerla por la gran cantidad de complicaciones que puede tener, sobre todo porque dejar un tejido desvascularizado allí, como ven en lo que es el pie interno a su derecha de las pantallas. Procedimientos que dieron muy buenos resultados, fueron un trabajo, sin embargo los consideramos muy agresivos nosotros, como fue el SADI o la cirugía de la escopinada, donde se hacía una especie de manga gástrica y tenía un componente más mal absortivo, dejando un metro, un metro cincuenta de asa común, como ven a la izquierda de su pantalla. Los grados de desnutrición, los criterios del manejo de estos pacientes son muy complicados. Y la cirugía que vemos, que es la que está repuntando últimamente, que vemos a mano derecha, la imagen que ven a mano derecha, que es el BAUA o el Minigotric Bypass, una cirugía donde se hace una división del estómago, dejando un reservorio o un pouch un poco más grande, y se hace una sola estmosis. Esa distancia aumenta desde el inicio, lo que es el inicio del intestino delgado. Se cuentan de 150 a 200 centímetros para funcionar desde el segmento intestino. La respuesta metabólica de esta cirugía ha sido muy, muy buena en los últimos años, y es la razón por la cual hoy en día es uno de los procedimientos que está tomando más repunte a nivel mundial. Muchos grupos ya lo están haciendo y se está tomando como gol estándar para cirugía metabólica. Las otras que les comentaba, la epágencia de ginoidial y el espinaro, fueron muy agresivas y la desnutrición fue muy alta. Hablando sobre estadísticas, vemos que estos procedimientos quirúrgicos, ya para el año pasado a nivel mundial, según reporta Ipso, cerca de 833 mil casos operados a nivel mundial. El Colegio Americano, la Asociación Americana, ven en la tabla que desde el 2011, cuando se hacían apenas 158 mil casos, ya hoy en día el reporte que ellos tienen, al año 2018, es prácticamente el doble de la cirugía, ya 252 mil casos nada más en Estados Unidos. Países como China, como la India, también tienen una, y Brasil, son grandes entidades, o los grandes maestros de la cirugía bariátrica, están entre Brasil, Estados Unidos, y son, como decir, pioneros en estos casos. Para Venezuela, en el año 2011 y 2012, en cada uno de esos años se hicieron más de 5 mil casos. Esto ha bajado en los últimos años, ha sido un poco cuesta arriba la realización de esta cirugía, ya que muchos de los programas a nivel público están funcionando a menos del 20% de lo que funcionaba antes. Sin embargo, es una cirugía que se ha visto como una necesidad. Hablando un poco del COVID, para que entiendan el enlace, el COVID es una enfermedad que ha afectado de diferentes maneras a las personas. Y han sido los pacientes obesos quienes han tenido la mayor cantidad de complicaciones durante esta pandemia. Mientras los síntomas habituales son fiebre, tos seca y un poco de cansancio, sonolencia, hay síntomas menos comunes como dolores articulares, dolores de ganta, diarrea, síncope. Entonces, los síntomas graves ya empiezan con dificultad respiratoria, dolor retorial, incapacidad para hablar por la isne excesiva. Eso se ha visto que el 40% de los pacientes que han presentado sintomatología grave han tenido un índice de masa corporal por encima de 30, es decir, una obesidad grado 1. El hecho de tener una obesidad grado 1 aumenta exponencialmente 5 a 10 veces más la probabilidad de tener sintomatologías graves a la hora de padecer del coronavirus o COVID-19. La tasa mundial de personas afectadas habla de 16.9 millones de pacientes confirmados, de los cuales 9.9 millones se han logrado recuperar. La tasa de mortalidad, gracias a Dios, bien, bien baja, 665 muertos a nivel mundial. Estados Unidos es uno de los países que más se ha visto afectado junto con España e Italia con el tema del coronavirus. Estados Unidos reporta 4.3 millones de pacientes o casos confirmados y 149.000 muertes. Vemos que casi un tercio de las muertes a nivel mundial las ha reportado Estados Unidos. Nosotros en Venezuela, para el día de ayer, reportaban 16.500 casos. Ya el día de hoy hubo un incremento de 17.100 casos, como lo que reportaban anoche. La data de ayer era 151 pacientes muertos con 10.100 pacientes recuperados. De hoy en día, creo que llegamos a 180 pacientes fallecidos. Los consensos mundiales de cirugía bariátrica y las recomendaciones de Ipso, inicialmente con lo que era la aparición de la pandemia, era hacer un bloqueo, un lockdown de la cirugía. Para parar la cirugía delictiva, como decían en el primer artículo que teníamos allí. Entonces, oye, empezó la controversia. Porque hubo un incremento de esos pacientes. El Reino Unido reportó un caso de mayor complicación en pacientes con índices por encima de 30. Y esa es la controversia. ¿Cuánto puede beneficiarse un paciente si se opera o no? Entonces, en el mes de abril, el 28 de abril, hubo una conferencia del Colegio Americano, donde el doctor de María generaba la controversia de que, así como inicialmente peleamos y luchábamos, porque la cirugía bariátrica no se fuera considerada un procedimiento estético, ahora es considerado un procedimiento necesario. La cirugía bariátrica no es una cirugía lectiva. Si bien el paciente se puede planificar para su cirugía, es una cirugía que el paciente, si no se opera hoy, ese cambio de 10 días puede generar incluso la muerte de ese paciente. Un paciente con una diabetes de muy mal control, que estemos dentro del rango de tiempo, menos de 10 años para operarse, podría en cualquier momento hacernos un coma, una cetocidosis diagética y ser fatal para ese paciente. Entonces, el tiempo en estos pacientes es muy, muy importante o muy sagrado. Un paciente que puede tener alto beneficio de operarse hoy, si lo dejamos para el mes que viene, puede ser un paciente que no operemos sencillamente porque ya no va a estar entre nosotros. Entonces, se considera que los beneficios para los pacientes en el tratamiento de la cirugía van a ser mayores que si no se operara. Saber que los procedimientos variáticos y metabólicos no son iguales, saber que hay pacientes que necesitan urgencia, pero hay pacientes que tienen riesgo quirúrgico elevado, saber el riesgo quirúrgico del COVID. Son puntos que debemos tener o tomar en cuenta a la hora de poder operar a un paciente. Nosotros iniciamos los dos primeros meses de la pandemia, estuvimos, o cuando llegó, se decretó aquí la pandemia en Venezuela. Hicimos una pausa, sin embargo, después seleccionando bien a los pacientes, teniendo un protocolo bien establecido de cuidados de ese paciente, el aislamiento preoperatorio y el aislamiento postoperatorio no ha permitido tener éxito en las cirugías que hemos hecho. Para la sociedad española, reportaba que el 80% de los pacientes que tuvieron formas graves o presentaron mayor complicación o fallecimiento eran obesos. Entonces ya no solamente lo dice el Colegio Americano, ya no solamente lo dice Latinoamérica, ya no lo dice a nivel mundial, sino ya Europa. se viene viendo lo que es tener la seguridad para un paciente, estar seguro a través de la cirugía o gracias a la cirugía. Antes de lo que era la pandemia, el coronavirus, se decía que para un paciente obeso era mejor operarse que estar por allí con ese exceso de peso. Hoy en día, con la era del COVID o de esta pandemia, nos atrevemos a decir que estos pacientes tienen más beneficios aún porque en 15 días ese paciente va a tener un 10 o un 15% menos de su exceso de peso. En el primer mes ese paciente puede llegar a tener un 20% de ese exceso perdido, mejorando significativamente su capacidad de respuesta inmunológica. Disminuir en días pasados apareció un trabajo sobre la leptina que compite con el virus y mientras más leptina tenga ese paciente menor va a ser su respuesta inmunológica como defensa ante el virus. Entonces, este paciente se va a beneficiar sí o sí de la cirugía. Hay un trabajo que nos va a hablar el doctor Cuenco, mejor que eso, que es entender por qué la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica que debemos no comprar a estos pacientes debe hacerse hoy en día. Debemos tener en consideración siempre y cuando cumplamos con los criterios y parámetros de seguridad. Mientras nosotros le brindemos al paciente la total seguridad de que va a tener un riesgo muy, muy bajo, un riesgo por debajo del 5 o 10% de probabilidades, complicación respiratoria por infección de COVID, podemos darle mucho beneficio para su respuesta inmunológica. Los resultados que vemos nosotros en la cirugía normalmente van a seguir existiendo personas que pierden 100 kilos. Yo lo comparo con personas que trabajan en la construcción, que agarren simplemente un saco de cemento y traten de caminar con un saco de cemento media cuadra. Esto va a ser imposible. Muchos de estos pacientes que vemos allí en esa foto se han quitado más de 40 kilos. Tema de fertilidades, hay muchas cosas que hay un background dentro de la cirugía bariátrica, del mundo de la cirugía bariátrica. Los beneficios que le da al paciente son muchísimos. Podríamos estar horas y horas hablando de los beneficios de la cirugía bariátrica, pero somos nosotros mismos quienes decimos convertir nuestros sueños en realidad. Si queremos un mundo mejor, si queremos tener calidad de vida, debemos esforzarnos. Si queremos hacer cosas buenas, nuevamente felicito a la clínica de los centros anales, a verme por invitarnos acá, a la gente de Dynamics Surgery. Esto motiva porque no debemos hacer, el mundo no se detuvo, no lleva una pandemia a detener el mundo. El mundo sigue, el mundo debe continuar, hay cosas que deben continuar y debemos seguir, en mi opinión, debemos seguir operando pacientes, mejorando su calidad de vida, dándoles mejores beneficios, porque la obesidad va a estar en contra incluso durante la pandemia. Se habla hoy en día que una persona promedio durante la pandemia ha tenido una elevación del peso de 3 a 5 kilos en 60 días. 60 días de encierro, 60 días significa que aumentaste entre 3 y 5 kilos en promedio. Hay personas que han aumentado más, personas que han aumentado menos. Pero eso puede ser tan significativo que si tú tienes hoy un índice de 25, estás dentro del rango normal, 24.8, estamos en el rango normal, subiste 5 kilos y ya puedes estar teniendo un índice de acuerdo a tu estatura de 30. Entonces, nuevamente, gracias a todos por la invitación y demos paso a Carlos para que continúe con este programa. Muy bien, Luis, excelente. Excelente tu presentación, muy precisa, muy dinámica y muy formativa con respecto a la obesidad y el COVID. Un tema que está sobre la palestra. Doctor Parraga, no sé si respondemos algunas preguntas para Luis o continuamos y respondemos preguntas al final. ¿Usted decide? No, debo decir en la dinámica, porque se pudieran sobreponer las preguntas a Ricardo y las preguntas a Luis. Yo creo que lo mejor es al final. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para mí es un orgullo y un placer presentar al doctor Ricardo Coy, quien es un amigo de nuestra sociedad, amigo de la casa, amigo de Venezuela, muy conocido entre nosotros y en el mundo. El doctor Ricardo Coy es el actual director del Centro para la Obesidad y Diabetes del Hospital Osvaldo Cruz Germán de Sao Paulo, Brasil. También es expresidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariatric y Metabólica. Es el actual presidente de la Federación Internacional para la Cirugía de Obesidad y Trastorno Metabólico, IPSO, para el capítulo de Latinoamérica. El doctor Coy es un investigador ha sido investigador principal en 15 estudios, incluidos dos estudios de Endobarrier. Ha publicado más de 150 artículos y es considerado un líder en el campo de la cirugía para pacientes diabéticos tipo 2 y la obesidad no grave. El término cirugía metabólica, recuerdo lo escuchamos al doctor Coy en poco más de hace 15 años. Es uno de los promotores de esta cirugía, la cirugía metabólica, la cirugía para la diarte tipo 2. Doctor Coy, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Es un placer estar con ustedes acá en este webinar. Yo tengo un agradecimiento especial a un gran amigo que se llama Rafael Zapala, pienso que está nos asistiendo, que es un amigo venezuelano, lo conozco hace muchos años, y ahora yo sé que tiene algunos servicios de salud en Venezuela con su compañía AVENMED. Es un placer ver a los amigos. Y no olvidar que soy miembro honorario de la Sociedad Venezuelana de Cirugía Bariatra, que es un gran orgullo también. Voy a hablar acá de algo importante para nosotros, que es, ¿por qué debemos priorizar los enfermos más graves? ¿Y cómo podemos utilizar hoy alguna estrategia en esta pandemia de combater la estigmatización que tenemos contra la obesidad y contra la cirugía bariátrica y metabólica? Y de esto que voy a hablar un poquito, podemos discutir eso después. Estos son mis disclosures de esta presentación. Miren que si tenemos una pandemia en actividad máxima, no tenemos acá en rojo, no tenemos estrategia. Tenemos que terminar o no operar, solo operar urgencias, etc. Pero después que la pandemia se va, o la pandemia, la curva se va bajando, tenemos que tener una estrategia. Sin dudas, tenemos que hacerlo. Entonces, acá está, fue muy bien presentado anteriormente, las opciones de cirugía bariátrica y metabólica. Pero miren acá, hay una lista de espera, un paradoxo de la lista de espera. Miren que si vamos a hablar de colectomías, hay diferentes priorizaciones para los enfermos que tienen cáncer, enfermedad diverticular o enfermedades inflamatorias del intestino. Entonces, probablemente, los cirujanos colorectales priorizan a los enfermos con cáncer y no priorizan o pongan, no pongan los enfermos con más rapidez para ser tratados, cuando se compara a alguien con enfermedad diverticular. Si vamos a hablar de cirugía bariátrica y metabólica, hoy en todo el mundo, esto no es particular de Venezuela o de Brasil o de Estados Unidos. Los enfermos van todos juntos en el mismo compartimiento. Obesidad severa, diabéticos, NASH, síndrome metabólica descontrolada, o enfermos que necesitan bajar de peso para se someter a otra cirugía como un trasplante. Estas son todas colocadas en el mismo bucket, en el mismo recipiente. No hay una diferenciación de prioridad. Tenemos que ser muy claros. Yo presenté esto por lo menos unas 50 veces desde que publicamos el paper de Lenzet. Hay algunas cuestiones que deben ser aclaradas. Prioridad es completamente diferente de elegibilidad. Vamos a discutir en detalles. Estamos viviendo en un continente grande, América Latina. Sí, es grande, no tengo duda. Tenemos realidades diferentes acá en Brasil. Brasil es grande, solo tenemos realidades diferentes en Brasil. Imagínense que somos totalmente diferentes de lo que era en Argentina, por ejemplo. Yo ayer participé de un evento con los amigos argentinos donde ellos en Buenos Aires no están operando nada. Cero desde marzo. Entonces, tenemos realidad diferente. Acá en San Pablo estamos en los últimos 40 días retornando a operar por diversas razones y todo está andando bien. Entonces, priorización es la actividad de organizar en orden de importancia de lo que debemos ir antes o después. Entonces, es una priorización cuando se embarca en un vuelo y aquellos que tienen la tarjeta premium de la compañía aérea embarcan antes. Son prioritarios. Pero elegibles a embarcar son todos los pasajeros. Entonces, elegibles son aquellos que tienen el derecho o tienen algún criterio que satisface los guidelines de medicina o satisface la elegibilidad de embarque en un avión. Entonces, priorizar son aquellos que tienen que ir antes. Elegibles son todos incluyendo aquellos que deben ser priorizados. Entonces, es muy importante para la definición de por qué debemos operar a los enfermos más gravitantes. Ok. Las operaciones erictivas pueden andar porque los hospitales son adaptados. Tenemos los sinales que la curva está más flat, está bajando la curva. Ok. Hace tu priorización. No estamos acá discutiendo como San Pablo ahora. San Pablo ahora en los hospitales públicos grandes debemos priorizar. Pero los privados donde sabemos que hay seguridad en relación a los ambientes COVID adaptados. Ok. Operen los enfermos más graves. Claro que todos los elegibles van juntos. Entonces, la discusión no es esta. La discusión es que tenemos que empezar o reempezar la cirugía electiva en periodos de capacidad limitada como está ocurriendo ahora en Londres, por ejemplo. Vamos a aprovechar esto para discutir lo que nosotros sufremos con la cirugía bariátrica y metabolica. Los enfermos peor que nosotros sufren mucho más. Mira que si vamos a este funil, cirugía cardíaca, ortopédica, ginecológica, urologia, todo va a ser operado en este funil y será seguido un flujo porque un bypass coronariano es muy importante, es algo que salva vidas. Cirugía ortopédica, los enfermos tienen que cambiar su rodilla, tienen que ser operados. Ginecología lo mismo, urología lo mismo, pero en cirugía bariátrica y metabolica tenemos un muro, un muro donde hay una estigmatización contra la enfermedad. Muchos todavía piensan que obesidad es una enfermedad psiquiátrica, es alguien que no tiene fuerza de voluntad, es alguien que es lazy, no es verdad. Hay una estigmatización contra la cirugía diciendo que es el último recurso, que es cirugía para bajar peso o una solución radical. Vamos a hacer una comparación con cáncer. Si una señora tiene un cáncer de mama, un señor tiene un cáncer de próstata, donde la mastectomía y la prostatectomía son las mejores opciones de tratamiento. ¿Son radicales las soluciones? No, son las mejores. Entonces, cirugía baleática y metabólico como muy bien indicada son las mejores opciones de tratamiento para estos enfermos. Acá tenemos nuestro amigo Obelix, amigo de Asterix. Tiene un VMI de 37, carrega esta piedra que se llama Menir, es empleado, es un carregador de Menir, tiene su presión controlada, su hemoglobina que se trata controlada. Vamos a priorizar este tipo o su jefe. Su jefe tiene un VMI por arriba de 60, tiene NASH, es hipertenso y no le gusta tomar medicinas, tiene apnea de sueño, tiene insuficiencia cardíaca, sus asistentes lo transportan y tiene una insuficiencia renal crónica predialítica. ¿Quién es el candidato para operarlo antes? ¿El jefe o Obelix? No hay dudas, es el jefe. Y nosotros necesitamos un sistema de trijaje. retrasando la cirugía puede traer prejuicio para los enfermos en diferentes intensidades que son directamente relacionadas con la severidad de la obesidad y diabetes. Entonces, el jefe tiene mucho más a perder si espera que Obelix. Los criterios centrados en IMC no tienen mucho valor, no se completan para la escala de priorización. Tenemos que priorizar a los enfermos de acuerdo con la severidad de la enfermedad y la capacidad de mejoría después de la cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, es el sistema de triaje que tenemos que tener en nuestra mente. Y debemos junto con nuestro marketing de cirujanos bariátricos y metabólicas luchar contra la estigmatización de la obesidad y diabetes. Es muy malo. Esos son dos papers publicados en Nature Medicine y Obesity Surgery donde hay todavía un número considerable de personas en el público, profesionales de salud que todavía piensan que los portadores de obesidad tienen la enfermedad por opción. Esto no es nada verdad. Acá tenemos 236 complicaciones de la obesidad relatadas en literatura. Yo voy a hablar solo de dos. De una, la obesidad en sí y diabetes. No vamos a hablar de todo eso porque yo debería pedir a Rafael Parga tres semanas para hablar. Entonces, como Rafael me dice solo 20 minutos, voy a hablar solo de diabetes y obesidad. Mira qué interesante acá. Esto es una clasificación de un instituto epidemiológico norteamericano que se llama NHANES donde, miren que acá está la mortalidad, la proporción acá de sobrevivientes, por tanto, quien vive, en relación al IMC en 200 meses de evaluación. Mira que no hay diferencia cuando se clasifica la obesidad que es una enfermedad por el peso y la altura, el BMI. No hay prácticamente diferencia, casi ninguna de índice de sobreviviencia. Ahora, si vamos atrás de riesgo por enfermedad, ahí sí tenemos diferencia. Si vamos atrás de enfermos que tienen riesgo subclínico, presencia de enfermedad relacionada a la obesidad como hipertensión, diabetes, moderada movilidad. Si ya tenemos N-organ damage, los órganos alvo están atingidos o los enfermos están en state, son para trasplante de riñón, por ejemplo. Mira cómo se cambia el estadio. Acá se dice EOSS, Edmonton Obesity Severity Scale. Entonces, está dividido la mortalidad relacionada a la gravidad de la enfermedad y las consecuencias de la obesidad. Entonces, mira, número dos es que tiene hipertensión, diabetes y movilidad perjudicada. La mortalidad está acá. Acá en azul son aquellos que ya tienen daño del riñón, por ejemplo. Aquellos que tienen riesgos subclínicos con una hipertensión controlada, un semenayuno un poquito elevada, la mortalidad o la sobrevivencia es un poquito mayor. Entonces, si comparamos esto no hay casi diferencia. Mira, cuando triamos los enfermos de acuerdo con su severidad. Entonces, en obesidad, este es lo Edmonton Obesity Severity Score es muy importantísimo. Pero, vamos atrás del diabetes. Diabetes, todos nosotros sabemos que es una grande causa de morbidad y mortalidad en pacientes por eventos cardiovasculares, renales, de riñón, neurológicos y retinianos. Entonces, son eventos macro y microvasculares. Dos terços de los enfermos con diabetes mueren de evento cardiovascular. La resistencia a la insulina es todo por detrás del diabetes. Cuando la resistencia sube, la función de la célula beta empieza a decair, el diabetes está clínicamente detectable y el riesgo cardiovascular aumentado. Es un paper muy interesante que se llama The Trial Paper, The Trial Study, que son los predictores de mortalidad en ocho años en ocho mil trescientos enfermos. Mortalidad por cualquier causa, los factores asociados son enfermos por más de sesenta y cinco años, hombres no hispánicos caucasianos que tienen una duración más larga de diabetes, un BMI más bajo, más bajo que entre 30 y 35, hipertensión, enfermedad macro y microvascular. Cuando vamos ver la mortalidad cardiovascular, el uso de insulina isoladamente con o sin agentes orales, usar insulina es un predictor de mortalidad por daño cardíaco, LDL alto, una historia de enfermedad crónica del riñón, entonces, nefropatía diabética isoladamente, derrames, accidentes vasculares cerebrales, infarto del miocardio, doenza coronariana, vascular coronariana vascular periférica, el uso de antihipertensivos o estatinas. Miren, la gran mayoría de los enfermos que tienen diabetes, ¿qué hacen? Toman agentes orales, tal vez 40% insulina y casi todos tienen antihipertensivos e estatinas. Entonces, estos son en 8000 enfermos factores de riesgo aumentadísimo para su mortalidad cardiovascular. Esto publicamos en JAMA como a 40 días atrás, el efecto del bypass gástrico versus el tratamiento del manejo médico para enfermedad crónica de riñón. Mira qué interesante, el outcome primario era la remisión de la albuminuria. En el grupo quirúrgico, 84% de remisión de la albuminuria, no voy a entrar en detalles porque no es el tema de la presentación, mira, contra sorprendentemente 56% del grupo médico. El grupo médico utilizó los nuevos agentes de la glutina y los inhibidores de las SGRT2. Pero, mismo así, el grupo médico fue mejor que el grupo quirúrgico fue mucho mejor que el grupo médico. Si vamos a buscar los resultados de la remisión de la enfermedad precoz inicial del riñón que se define como remisión de la albuminuria y la filtración estimada por arriba de 60 mililitros por minuto. De nuevo, el grupo quirúrgico es mucho mejor conseguir las estatísticas del grupo médico. Y hay un control general de la albuminuria glicosilada, del LDL y de la presión. La presión, no hay diferencia estatística en los dos grupos porque mantenemos las medicaciones anti-hipertensivas que protegen el riñón, que son los inhibidores de la ECA, los BRAS. Entonces, miren, tenemos control importante metabólico en mucha con la cirugía. Entonces, acá tenemos el mi randomized control es el número 13. Tenemos más 12 que comprobaron que la cirugía es mejor que el manejo clínico en relación al control glucémico y ahora nosotros comprobamos que es mejor también en relación a la remisión de la enfermedad de la insuficiencia renal crónica por diabetes. Entonces, priorizar es tenemos que escoger los enfermos que más necesitan. Entonces, tenemos la gravidad de la enfermedad solo para recordar que es muy importante el uso de la insulina, enfermedad crónica de riñón, LDL alto, el uso isolado de estatinas o de anti-hipertensivos, una historia previa de evento cardiovascular, insuficiencia cardíaca, síndrome de hipoventilación por la obesidad y apnea de sueño. Sabemos todos acá que los efectos de la cirugía son muy importantes para el control de la glucosa, la remisión del diabetes, la mejoría de la hipertensión, de los lípides, la reducción del riesgo cardiovascular y baja de peso. Entonces, tenemos en esta balanza una arma poderosísima para estos enfermos. Entonces, finalmente, acá nosotros nos llamamos el grupo del Diabetes Surgery Summit. Acá tenemos un desequilibrio, somos solo cuatro o cinco cirujanos contra contra, junto con doce o quince diabetólogos, están involucrados acá gente muy importante que publica mucho en diabetes como Stephen Brunstein, Bob Eckler, presidente de American Diabetes Association, George Alberti, que es un inglés también que publica mucho, Jeff McKenney, son muchos, muchos no cirujanos acá. Y viemos con la recomendación del grupo DSS para quién operar antes y cómo manejar estos enfermos. Nosotros definimos, yo vi que Luis demostró la charla de Eric de María, Eric de María defendió con mucho gusto el DSS paper en este webinar de DSMVS. El que nosotros decimos es, dividimos las cirugías en acceso urgente, cirugía en 30 días, mira, esto es para los locales donde hay todavía una restricción de recursos de salud. Entonces, los enfermos que necesitan intervención rápida porque la subcondición clínica puede se deteriorar muy rápidamente. Tiene síntomas severos o una disfunción severa. Ejemplo, disfagia por una senos de anastomosis que no se resuelve por endoscopía, hernias internas, deficiencias nutricionales por un VAGWA, por un BPD, o complicaciones por bandas, o un reflujo muy importante con vómitos, por un muslim, con una torsión, por ejemplo. Llamamos de cirugía expedited, no sé cómo le dicen en español, acelerada, cirugías en no máximo 90 días, cuando sabemos que hay un riesgo grande de morbidad o mortalidad por la enfermedad, donde sabemos que si retrasamos la cirugía por más de 90 días, como por ejemplo enfermos que tienen su uso de insulina Lantus con 100 unidades, que es una dosis muy grande, sabemos que si retrasamos la cirugía por mucho tiempo, por más de 90 días, su condición peora, aumenta la dosis de insulina, aumenta su riesgo cardiovascular, como acá en este ítem. U, enfermos que necesitan bajar de peso para entrar en filas de trasplante. En Brasil, no sé cómo está en Venezuela, pero en Brasil, el punto de corte para un trasplante de riñón es el BMI de 32. Si hay alguien con 34 de BMI está fuera de la lista de trasplante. Entonces, hacemos cirugía bariátrica, baja de peso, entra en la fila de trasplante. Hoy estamos haciendo concomitante con el trasplante de hígado por NASH, una insulina bariátrica, normalmente un sleeve, porque por causa de la tener un cambio de articulación de fémur, de rodilla, que tiene que bajar peso para disminuir la complicación trans y post operatoria de la cirugía ortopédica. Finalmente, las cirugías que llamamos de estándar, que puede ser un poquito retrasada por más de 90 días. Son aquellos enfermos que sabemos que esperar 6, 8 meses no va a agravar sus condiciones y la cirugía se queda retrasando la cirugía, no traemos prejuicio al enfermo y la efectividad de la cirugía se queda constante. Vemos en este paper un algoritmo de priorización para cirugía bariátrica y metabólica, baseada en la indicación de la cirugía para diabetes, cirugía metabólica o para cirugía de obesidad. Entonces, también lo que llamamos de cirugía bariátrica y metabólica adjuvante. La priorización del acceso expedited, estándar, y las condiciones de los enfermos. Entonces, vamos, los enfermos con diabetes que tienen velocidad por arriba de 8%, con más de dos indicaciones, usan insulina, historia de enfermedad cardiovascular, tienen Nesh u otros con morbidar que aumentan los riesgos cardiovascular. Tienen albuminuria, sabemos que la cirugía cura la albuminuria por lo menos en dos, tres años de o tiene más de cinco años de diabetes, tienen que ser acelerados, tienen que ser porque sabemos que cuanto más se espera, mayor es el riesgo del enfermo. En cuanto que la cirugía estándar, es enfermos con menos de 8% de hemoglobler glicosilada, sin historia prueba de enfermedad del corazón, menos de una condición más que diabetes para el riesgo cardiovascular, sin albuminuria y retinopatía. Eso puede esperar un poquito. Y después voy a justificar por qué puede esperar un poquito. En relación a la obesidad, vamos, aquellos que esto tiene que ser adaptado en cada país. Recuérdense que es una publicación de Lancet que va por todo el mundo. Acá en Brasil adaptamos esto para IMC más bajos. Por ejemplo, para adaptar en todo el mundo, cirugía de obesidad por arriba de 60, acá en nos quedamos con 60. Enfermos que tienen más de dos condiciones metabólicas, otras que diabetes, que aumentan el riesgo cardiovascular, muy parecido con la cirugía metabólica, que tienen apneas del sueño severa o la hipoventilación severa de la obesidad, o que son estadios tres o cuatro, son predialíticos, insucesa renal predialítica. Ese tiene que ser expedite para la cirugía. En cuanto a aquellos que tienen el BMI por debajo de 60, menos de dos con movilidades metabólicas, tiene una hipoventilación moderada, tiene una movilidad no tanto perjudicada porque tiene una osteoartrosis lejera o moderada, y la cirugía adjuvante, llamamos a aquellos que tienen que ser operados para bajar el peso, como mencioné en el trastorno de riñón, por ejemplo, para poder operar a enfermos con un poquito más de seguridad, son enfermos que tienen que ser expedited para su tratamiento químico. Ahora, hay algunos puntos que siempre en estas últimas 40, 50 veces que presenté, siempre preguntan, ¿los enfermos pueden utilizar más recursos del hospital? Sí, pero tenemos que tener hospitales adaptados a COVID, incluyendo las terapias intensivas, admisiones separadas, una limitación, una educación de las personas que acompañan a la internación y los visitantes. Este es mi hospital, es un hospital que tiene uno de los bloques, un edificio adaptado a COVID, como es una infección comunitaria, no llamamos de COVID-free, no hay ambiente COVID-free, hay ambientes COVID-adaptados, y acá está en rojo, es la unidad COVID-19 que atende solo enfermos COVID-19. El hospital esperaba más de 300 enfermos en la unidad de terapia intensiva, nunca pasamos de 40, 50, 60 tal vez, en el pico, pero este bloque, este edificio que está a derecha de tu pantalla, era para los enfermos COVID-19, en la unidad de terapia intensiva y en la unidad de internación. Otro que siempre hay una pregunta, los enfermos que tienen más complicaciones, más graves, tienen más gran paper muy interesante, yo recomiendo a todos de él, es un gran amigo que se llama John Berkmeyer, es un cirujano que hace muchos estudios epidemiológicos en Michigan, donde comprobó que no estamos pidiendo para los residentes o los cirujanos menos experientes de operar en tempos de pandemia, y sí, el mejor cirujano que está disponible. En times quirúrgicos que son muy bien entrenados, no hay diferencia de complicaciones, por lo contrario, hay menos medicaciones en vía más más altos, hay menos tiempo de admisión hospital, de hospitalización, y menos utilización de recursos hospitales, principalmente de terapia intensiva. Pero recuerden que mismo que necesitamos un enfermo con enfermedad cardíaca grave, que necesita un dos días de terapia intensiva, un hospital que está adaptado para COVID, terá su terapia intensiva adaptada para este enfermo. Entonces, los enfermos más graves no necesariamente tiene más complicaciones desde que el equipo se da muy bien entrenado. Algunos comentarios filosóficos éticos. Vamos a ver que fue muy bien comentado en la charla anterior que enfermos con BMI por arriba de 30 tiene un factor de riesgo más grande para la forma grave de COVID. Entonces, todos los enfermos que son candidatos a la cirugía, el que son elegibles, todos ellos, sin excepción, tienen mayor riesgo. Punto. Entonces, no es un criterio de decir, el enfermo con 38 de BMI tiene menos riesgo que 52. No es matemático, es la enfermedad obesidad que no es medida por un BMI, y si medida por la característica de la enfermedad obesidad. Entonces, no es un buen argumento decir que operamos los enfermos más lejeros antes porque tienen menos anser de complicación. Es bullshit. Segundo, el riesgo de la infección, de adquirir COVID-19 en el hospital, que es bajo, sin duda, si el hospital está preparado, tiene que ser balanceado contra el beneficio potencial de reducir el riesgo de la progresión de la enfermedad si aceleramos la operación. ¿Qué quiere decir con eso? Hay un riesgo bajo, pero hay un riesgo mucho mayor de un enfermo con una insuficiencia cardíaca por obesidad de morir en 30 días. Entonces, hay mucho más ventaja de expor a ese enfermo en eventual riesgo de contaminación do que dejarlo morir. No hay riesgo bajo suficiente para no adiar una cirugía por 6 meses de un enfermo que necesita menos. Por ejemplo, una señora con un BMI de 38 y dolor de espaldas. una señora con diabetes con metformina en una velocidad de 7.2. Si sometemos a la cirugía y tiene COVID-19 en el postoperatorio y muere, no hay ninguna justificativa de operarla expeditamente. Al contrario, si nosotros tenemos, ya sabemos que tenemos un riesgo muy bajo, pero el enfermo tiene un potencial de complicación severa metabólica, cardíaca, etcétera, el riesgo vale a pena ser corrido porque vamos a salvar la vida del enfermo con una cirugía variada y metabólica. Esto es ético considerar que vamos a operar un enfermo. Tenemos cuatro cánceres de páncreas, uno de próstata y vamos a operar una señora de 38 de BMI con dolor de espalda. Es ético en un hospital con menos recursos esgotado por COVID operar una señora de 38 de BMI con dolor de espalda. Yo pienso que no. El DSS Group piensa que no. Al contrario, es difícil justificar un tiempo de quirófano a este enfermo que tiene menos riesgo de muerte o de complicación severa. Acá está algo que es filosófico pero tenemos que aprovecharlo como marketing. Proponer, priorizar casos que pueden ser retrasados, uno hace diferencia, refuerza refuerza el concepto errado que la cirugía metabólica es opcional o bariátrica es opcional o es de baja prioridad. Entonces, mira que interesante, si nosotros luchamos del hospital para operar señores de 38 de BMI usando metformina solo, hemovérgica que está controlada, el administrador, y esto ocurrió en San Pablo algunas veces, el administrador dice, no, porque cirugía no es, es opcional, esta enferma puede esperar. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar la pandemia para crecer en nuestro marketing. Nosotros advocamos que cirugía bariátrica y metabólica no es cosmética, claro que no. Entonces, es la oportunidad que tenemos que luchar para mostrar a todos, incluyendo a nuestros compañeros médicos, que no somos opcionales, salvamos vidas. Esto está en portugués, pero estoy cierto que todos entienden. Folia de San Pablo es un periódico de distribución nacional. Mira lo que los cancerólogos, los oncólogos hicieran. Este es el headline, pandemia lleva al cancelamiento de cirugías y exámenes en enfermos con cáncer. Tenemos que operar los enfermos oncológicos con mucha rapidez. Y mira lo que esos señores hicieron. Por suerte, yo estaba en esta reunión, conseguimos abortar eso. Este es lo que ellos querieron clasificar y mira cómo clasificaron cirugía bariátrica. Non-essential elective surgery como cirugía plástica, vasectomía, infertilidad, procedimiento para infertilidad y cirugía bariátrica. Entonces, ellos no lograron éxito en esta clasificación, pero proponieron esto a la Autoridad de Salud Nacional y casi conseguieron. ¿Por qué casi conseguieron? Porque interrumpimos y demostramos esto. Mira, top 10 diseases according to mortality. Es la enfermedad cardiovascular en primer lugar disparado. El 77.5% son secundarias al diabetes y a la obesidad. Entonces, nosotros salvamos vidas probablemente más do que cáncer. Tenemos un problema que tenemos que aprovechar de nuevo el marketing en nuestro favor. Esto es algo que vamos a publicar brevemente. Es la penetrancia de la cirugía metabólica. Vamos a hablar sobre diabetes en el mundo. El país que más opera enfermos elegibles para cirugía metabólica es Kuwait. 3.5% es miserable. Números ridículos. El promedio del mundo es 0.82%. Esto quiere decir que, de nuevo el ejemplo de cáncer, tenemos 100 enfermos con cáncer de colon. Menos de 1% es operado. Lo resto que va a su suerte. Es exactamente lo mismo porque nosotros y los enfermos son estigmatizados. Tenemos que aprovechar la situación. Es un panorama de América Latina. La penetrancia en Brasil es la más grande, pero es una vergüenza menos de 1% en cirugía metabólica. Mira, México. México, nadie es operado prácticamente. Entonces, tenemos muchos problemas con eso. Nosotros tenemos 99.9% de los enfermos que no están tienen acceso a la cirugía cuando son elegibles a la cirugía. Nosotros todos que estamos aquí reunidos sabemos que es sensacional cómo funciona la cirugía. Hormonas intestinales, ácidos billares, la microbiota, la baja de peso que el ESO se demostró que se sustenta por 30 años. Mejoramos la glucemia. Es un paper de JAMA de septiembre de 2019 donde se demostró una disminución de mortalidad de 40% cardiovascular en cirugía. Fantástico. Pero, este es el problema. ¿Será que Pelé o Messi serían considerados los más grandes? Yo coloqué Messi acá porque presenté a los argentinos. Si dejó eso Pelé, me expulsarían de la reunión. ¿Será que Pelé o Messi serían considerados los grandes jugadores de la historia si solamente su mamá lo reconocería? Nosotros todos aquí reconocemos todo eso. pero hay que hacer marketing. Si solo la mamá de Pelé lo categorizaría como el mejor del mundo, Pelé sería nada hoy. Si la mamá de Messi lo escondería en Rosario, no sé dónde jugaba en Argentina, y no fuese a Barcelona y lo marketing fuese divulgado que Messi es el mejor jugador del mundo, cinco bolas de oro, etcétera, ellos tenían nada. Tenemos una oportunidad muy grande de demostrar que las cirugías metabólicas y bariátricas son efectivas para la obesidad, para la diabetes y todas las comorbidades asociadas la obesidad. Nosotros mostramos que disminuimos la mortalidad por cualquier causa y cardiovascular. Yo personalmente, si tenía indicación, yo prefiero un bypass gástrico que un bypass coronariano. Mucho menos complicaciones, mucho menos mortalidad. Tenemos una cirugía segura, mucho segura, mortalidad de 0.1%, mismo en diabéticos. No tengo dudas, ustedes también no tienen dudas, los enfermos elegibles necesitan ser operados, pero en algunas situaciones donde tenemos el tiempo contra el enfermo, esos enfermos tienen que ser priorizados. Recuerden la definición de elegibilidad y de priorización. Mucha gente quería hacer una pelea con eso, y no es una pelea, es ser un poquito más racional lo que es. Las ventajas de la priorización son, primero, aquellos que más necesitan van primero. Segundo, nosotros reducimos el riesgo de enfermedad crónica severa y posiblemente la oportunidad de la forma grave de COVID tempranamente. Recuerden algo que en inmunología, las células T de la inmunidad celular, los natural killers son ¿cómo voy a decir? Son, la recuperación de su función en el postoperatorio se da entre cuatro y siete días de postoperatorio en animales, experimentación en seres humanos. Estamos en un periodo en algunas regiones del mundo que hay muchas causas de COVID y los recursos de salud están superlotados. Y nosotros tenemos que decidir baseados en la severidad de la enfermedad. Y nosotros tenemos que hacer como el papá de Bessy hizo en Barcelona. Dicen, mi hijo es lo mejor del mundo. Y nosotros sabemos que son cirugías efectivas que pueden salvar vidas. Muchas gracias. Bueno, doctor Coy, excelente siempre su presentación, siempre es un gusto escucharlo y bueno, creo que hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, sobre todo en el panel que tenemos, los asistentes, pero muchas gracias por su presentación, doctor Coy. Gracias a ti, Carlos. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas. Yo voy a comenzar con unas preguntas hacia usted, doctor Coy. En el panel nos pregunta, ¿la cirugía metabólica puede curar la diabetes? Es una pregunta siempre. No, nosotros tenemos una enfermedad crónica y progresiva y nosotros podemos colocar la diabetes en control y no me gusta también la palabra remisión basada en la oncología. Sí, podemos hacer una remisión o un control de diabetes. Correcto, ya hay criterios de remisión total y de remisión parcial. Esto va a cambiar, Carlos, va a cambiar. Estamos también para publicar el grupo DSS una reunión en el año pasado en Nueva York en mayo 2019 donde vamos a cambiar esto para hemoglobin y glicosiladas por debajo de 6.5 con o sin medicación se llama control de diabetes. Control metabólico de la enfermedad, correcto. Perfecto. Correcto. Luis, por aquí nos hacen unas preguntas sobre cómo catalogas a un paciente para decidir hacerle una manga o un bypass, cuál es el tiempo de recuperación de esta cirugía y más o menos cuál es la edad que se toma en cuenta para operar a un paciente. resumir tres preguntas ahí, ¿no? Bueno, los estándares internacionales hablan de pacientes de 15 a 65 años. Ya va Luis, disculpa, vamos a apagar los otros micrófonos porque se escucha mucho eco. Sí, como te estaba diciendo, a nivel internacional criterio mundial utilizado de 15 a 65 años, sin embargo, sabemos que hay pacientes que hemos operado con menos de 15 años y hay pacientes que hemos operado con más de 65 años, siempre y cuando como muy bien explicó el doctor Cohen, los riesgos estén controlados. La decisión también como fue muy bien explicada en la conferencia, antes tomábamos solamente el índice más corporal para decidir si era una manga o un beta, hoy en día sabemos que nos vamos más allá a pacientes, si es un paciente menor de 30 años, por lo menos nosotros preferimos hacer una cirugía perspectiva, una manga gástrica, pero el índice de masa influye la población mesolana, la experiencia que tenemos nosotros, 11 años que tenemos en el mundo la cirugía variante del equipo, hemos visto que cuando el paciente tiene más de 42 de índice, la probabilidad de reganancia de peso con una manga gástrica es mayor que con un bypass, entonces cuando ese índice está por encima de 42, nos inclinamos más hacia un bypass, técnicamente como equipo nos gusta más hacer un bypass por los efectos metabólicos y los beneficios a largo plazo con el peso, sin embargo como hemos conversado en los webinares nos hemos participado, la manga gástrica ha tenido un repunte por el efecto incluso en pacientes con índice de más de 50 que en día se hacen manga gástrica, entonces hay muchos factores que uno toma en cuenta, no todos los pacientes son iguales es evaluar al paciente ver las condiciones lo único que vayamos a operar un paciente de 200 kilos que tiene tres lapotomías exploradoras previas por bien sea colesistectomía aéreas por arma de fuego que nos podemos encontrar una catástrofe abdominal con múltiples adherencias a nivel intestinal entonces nos limitamos a hacer una manga gástrica en ese paciente porque su condición es diferente a un paciente que podría tener el mismo índice podría tener los mismos cofactores o las mismas comorbilidades pero no tiene la antecedencia entonces es necesario evaluar al paciente para decidir cuál es la técnica más beneficiosa para él en cuanto al tiempo de recuperación siempre decimos que el tiempo promedio de que un paciente puede retornar a trabajo de oficina es una recuperación muy rápida debido a los portales al tener menos herida o menos incuria en la pared abdominal esto le permite al paciente incorporarse más rápidamente nosotros recomendamos a los pacientes hacer una una caminata como ejercicio de unos 10 15 minutos ya a los 15 días de operar entonces su incorporación es más rápida hacemos fisioterapia o entrenamiento dirigido tenemos fisioterapeutas en el equipo que se encargan de esta parte ya a los 15 días estos pacientes van a la incorporación para incorporarlos o reingresarlos a sus actividades físicas que bien hacían no todo paciente como decía no hace ejercicio nosotros hace a principios de año operamos una paciente que es la selección de carabobo de un equipo de fútbol y hace un par de años operamos una paciente como decía que era selección nacional y campeona panamericana de Sobol entonces ella muy rápidamente se incorporó a sus actividades físicas gracias a este programa que venimos haciendo entonces la incorporación es muy rápida de verdad en comparación con la cirugía excelente gracias por tu respuesta doctor Coy yo le tenía una pregunta nosotros no tenemos dudas y no hay dudas en el público el paciente obeso hipertenso diabético índice de masa corporal por encima de 40 la cirugía metabólica la cirugía para la diabetes la resistencia se presenta con los clínicos en los pacientes con índice de masa corporal bajo ¿qué opinión le merece ese grupo de pacientes con 30 de índice de masa corporal y diabetes? ya tenemos en todos los estudios randomizados y controlados publicados hasta hoy los 13 nuestro estudio es el único que 100% de los enfermos en el 30-35 pero si vamos a ver los otros 12 hay un percentual de 20-25% en promedio de enfermos con diabetes entre 30-35 entonces ya tenemos resultados que no cambia el outcome no es diferente con los diferentes BMI lo que debemos hacer como cirujanos es que estamos haciendo es educar educar y educar la comunidad de los endocrinos de los diabetologistas que la cirugía es segura que la cirugía es algo adjuvante como el tratamiento del cáncer es trabajar con ellos es educación pero te digo Carlos está mucho mejor que antes la primera vez que yo presenté eso en 2005 2006 fue en España la primera vez el endocrino que se llama Pep Vidal casi me mató y hoy es mi amigo entonces eso fue cambiando en el ADA tenemos desde 2009 los guidance en cirugía metabólica en Brasil este año es el primer año que tenemos los guidance en cirugía metabólica entonces está cambiando lo que tiene que hacer ahí en Venezuela que tal vez hay una resistencia es insistir con educación 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 sin parar hable con Rafael Zabal en media hace simposios para los clínicos no para cirujanos exacto en Venezuela cada día cada día más se convence cada día más se unen a la terapia quirúrgica como tratamiento para la diabetes los clínicos de hecho tenemos clínicos grupos de clínicos endocrinólogos internistas que refieren a pacientes para cirugía nosotros hemos venido creciendo en ese sentido si que bueno otro párraga tiene alguna pregunta yo tuve la posibilidad de estar con Ricardo cuando Francesco Rubino hizo lo acompañó a él o tú hiciste creo que el primer bypass metabólico yo tuvimos creo porque que por allá en el 2010 nos llevó nuestro amigo en común Rafael Zavala y tuve la oportunidad de y yo hace rato conversaba con Rafael a través del chat que da gusto oír a Ricardo porque conjuga la experiencia el conocimiento quirúrgico con la investigación verdad que le da la información de una manera clara sencilla y que desde esa época se hablaba ya de cambiar que cambiaba los paradigmas de la fisiología intestinal nosotros en aquella época cuando nosotros estudiábamos fisiología llamábamos los péctidos vasoactivos y que bueno a partir de eso de esa investigación que comenzaron ellos ha ido cambiando todo y nos ha enseñado el cómo se maneja que la obesidad es una enfermedad no es como dice Ricardo que es un problema de psiquiátrico un problema que no es nada más colocar un switch en el estómago no es nada más eso verdad que no tengo para mí me queda bastante claro no tengo preguntas complementando lo que hizo Luis Aranguren aquí lo felicité porque fue una conferencia práctica sencilla directa sin mucha sin mucho adorno como diría utilizando en dos en tres pases llegó y metió el gol no es como el fútbol del Barcelona el tiqui 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 sino mete el gol así que y y Ricardo es el es el es el centro delantero que se encarga de de poner en práctica toda esa jugada muchas gracias Ricardo la verdad que que nos llenamos de orgullo oírte muchas gracias muchas gracias al tocayo Rafael Zavala por haber hecho ese puente contigo y tenerte aquí a través de esta pantalla pero conten conten siempre conmigo a disposición muchas gracias Luis tenemos una pregunta por aquí aunque no es no es el principal tema este hay un tema que es la reganancia de peso ¿no? entonces ¿qué opción ofrecerle a un paciente por ejemplo un bypass gástrico nos preguntan que después de tres años ha tenido reganancia de peso? Mira lo que hay que hacer es evaluar al paciente buscar la causa de la regana de peso tenemos pacientes que reganan peso porque dilataron o modificaron la anatomía o simplemente adaptaron su intestino a la absorción de disacáridos o carbohidratos altamente procesados depende de lo que cual sea la causa ahí se decide llevar a una institución o no a un paciente hemos tenido pacientes con reganancia que simplemente cuando tienen un bypass que es la ventaja del bypass los recalizamos nuevamente a una dieta balanceada que es el concepto de parado que tenemos a la gente le dice dieta es no comer no dieta es la alimentación diaria hay que evaluar primero que nada la alimentación diaria de ese paciente nosotros tuvimos un paciente que operado de un bypass con más de 200 kilos se quitó 60 kilos empezamos a ver que no hubo un estancamiento un estancamiento analizamos una estomosis normal pensamos en correr aumentar la gana del intestino y resulta que ese paciente se tomaba dos litros de nestil con azúcar para que preparara el nestil le echaba azúcar todas las noches en vez de poner un vaso de agua en la mesita de noche ponía una jarra de dos litros de nestil más azúcar entonces al quitarle esa conducta inadecuada el paciente se quitó 50 kilos más hace poco operamos una paciente que su reservorio gástrico había aumentado a casi un litro el paul que uno lo deja de 50 80 cc inicialmente con el paz esta paciente tenía 934 cc de volumen en la capacidad gástrica y aparte también el intestino dilatado hay que ver cuál es la causa o qué ha hecho que esta paciente haya reganado peso y decir si necesita una cirugía si quizás sea ajustar las distancias de la de paz varias opciones pero hay que evaluar al paciente estoy de acuerdo la reganancia de peso es un tema a discutir aparte y es un tema multifactorial donde la técnica quirúrgica forma parte puede formar parte de ese problema bueno doctor Parraga yo creo que hemos finalizado no tenemos más preguntas para acá yo me gustaría agradecerle al doctor Coy al doctor Luis Aranguren por su participación excelente doctor Parraga lo voy a dejar para que usted cierre muy agradecido por la invitación en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariatrica y Metabólica y gracias a nuestro amigo Rafael Zavala Buenas tardes a todos los que participaron que estuvieron pendientes de esta conferencia agradecido agradecido a la empresa a Benmet con su líder owner y CEO Rafael Zavala quien hizo todos los contactos a la empresa Dynamic que nos permite nos brinda todos los jueves su casa con toda la plataforma tecnológica que nos permite llegar a todos los sitios a nuestros excelentes ponentes el día de hoy a ti Carlos por la darnos el aval a esta conferencia y sepan que la clínica docente de los arales está abierto la idea como el conocimiento científico es fundamental y como siempre lo digo la docencia es nuestra misión la capacitación con calidad nuestro objetivo nuestro objetivo fundamental muchas gracias a todos gracias a Claudia que tuvo pendiente aquí de los micrófonos a la señorita o la señora disculpe Arauca de Venezuela nos pusimos los guantes varias veces pero tranquilamente nos los quitamos y muchas gracias buenas tardes a todos y los esperamos el jueves que viene gracias gracias chao Luis chao Carlos chao Rafael chao